Música Espera corazón y no olvides vivir No importa que el destino no se aleje Recuerdo que tus besos prometiste Amarme de verdad toda la vida Mi corazón de ti nunca se olvida Amarme de verdad toda la vida Mi corazón de ti nunca se olvida Música Espera corazón para que no Tendremos toda la vida para amarnos Que yo solo nací para adorarte Te juro corazón nunca olvidarte Que yo solo nací para adorarte Te juro corazón nunca olvidarte Música Que yo solo nací para adorarte Te juro corazón nunca olvidarte Que yo solo nací para adorarte Te juro corazón nunca olvidarte Que yo solo nací para adorarte Te juro corazón nunca olvidarte Te juro corazón nunca olvidarte